Let's go Aquí Un espejo, muy bien Le da la chaqueta Y, vale, ya he recogido el pedido Ocópata de Carl ¿Esto qué es? Ah, que es un pájaro robot Qué bien, ¿no? Así Qué divertido, ¿no? Tienes ahí tus pajaritos en tus jabulitas Y nos vamos para arriba Y ustedes, chavales, ¿seríais de tener un perro robot de estos, tío? Que no se mea, que no se caga No huele mal ¿Eh? ¿Cómo lo haría ahí? Una bonita escultura Ahí de tres ciervos Bueno, dos Y uno saliendo entre la maleza Y un pajarito Y movidas Vale ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde está Carl? Eso es No sé lo que es, la verdad No sé qué animal es Pero parece una ballena O un cocodrilo No sé, no sé, no sé No lo sé I don't know Como no lo sé, pues no lo digo Es tontería Esto ha sido una jirafa Pero... ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? Decidme vosotros Vale, por aquí Yo también que he dado la vuelta a todo Y las puertas que se abren automática Corre las cortinas Let's go Mover bien Con los brazos tatuados Lo voy a ver bien, ¿eh? Está un poco nublado Y tenemos 12 grados La humedad es del 80% Y es posible que por la tarde Se ponga a llover Parece un buen día Para estar en la cama He ido a recoger El pedido de pintura Ah, sí Se me había olvidado Administra a Carl Su medicina Let's go Eh, se marcó Pau Y un let's go Perdón Por favor Deme el brazo, Carl Deme el brazo, Carl Por favor No Carl Acabo de abrir los ojos Y ya estoy apretando los dientes Qué puñetero es, Carl Son máquinas frágiles Se deterioran muy rápido Hace falta mucho esfuerzo Para mantenerlas En fin Ahora voy a llevarlo al baño Es que claro Lo que quiere decir este tío Es que Sería más Más práctico Que en vez de humanos Fuesen robots Porque sería más fácil Para Tendría una supervivencia Más sencilla Parece que el viejo este Es un artista O un coleccionista O un viejo rico Viejales Rico Pero rico Bueno Venga Antonio Siéntate Lleva a Carl A la mesa del comedor Let's go Si La inauguración De su retrospectiva En el museo De arte modern El director De la galería Ha dejado cuatro mensajes Pidiéndole que confirme Su asistencia Aún no lo he decidido Ya lo veremos Más adelante ¿Te imaginas que lo tiene Por las caderas? Vámonos Me muero de hambre Ya tiene el desayuno Bacon y huevos Como a usted le gustan Gracias Marcus De nada ¿A dónde me lo tengo que llevar? ¿A qué mesa? Vale Aquí te va a sentar ¿No muchacho? Pues aquí te dejo ¿Ahora quieres que te traiga la comida también? Joder macho Me tiene explotadito Ojo la bandejita de plata El viejo más tiquismiqui No puede ser tan bien Pero bueno Aquí al menos Lo tienes ya preparado Para llevarlo directamente No lo tienes que preparar tú todo Gracias Marcus De nada viejo ¿Por qué no buscas algo que hacer Mientras me termino el desayuno? Claro De acuerdo Carl ¿Qué ha dicho el presidente de Rusia? Ocúpate de Carl Busca algo que hacer Algo que hacer Veamos Yo Según lo que he visto Tiene pinta de que Una partida de ajedrez No estaría mal Con el viejo ¿No? Leo un libro Tocar el piano Televisión a pagar La humanidad es deprimente No hay más que avaricia Estupidez y violencia Cinco mil años de civilización Para estar donde estamos Pero ahora que el viejo Razón no le falta El ajedrez Estaba clarísimo Vamos a ganar de breve Javier Hola ¿Te apetece una partida de ajedrez? Claro Sí Una partida rápida Una partida rápida Joder tú Piensa rápido el viejo también ¿Eh? ¿Qué tablas más raras? Tal vez usted haya jugado mejor No mientes tan bien Como juegas al ajedrez Los dos sabemos Que no soy rival para ti Llegará un día En que no esté aquí Para cuidar de ti Tienes que protegerte Tomar decisiones Ojo El viejo le está Le está haciendo ver Le está haciendo ver Que él también puede ser una persona No dejes que nadie te diga Lo que debería ser Vamos al estudio El viejo le está inculcando valores Valores como de persona ¿No? De En plan Tío Que no eres solo una máquina Que realmente cuando Un ser humano es algo que Que tiene sentimientos ¿No? En ese sentido Que sea una máquina Vale Pero si una máquina Que puede sentir cosas Yo creo que Habría que Que tener cuidado Con ese tema No voy a Megatron A ver por donde lo dejamos Quita la sábana Madre mía Que máquina Limpio el estudio Venga a recoger A recoger pinturitas Qué máquina el viejo Un artista Estas son las pinturas Que te he comprado antes En un ratillo Ya te las voy a cargar todas Ay viejales Viejales ¿Qué pasa aquí? Ahí está Joder macho La ha costado Madre mía Vale Vale Ya estamos ready Bueno ¿Cuál es tu veredicto Marcus? Me gusta Si lo cierto Es que tiene algo Algo que no Puedo definir Aunque me gusta La verdad es que ya no me queda nada Por decir Cada día que pasa Se acerca más Mi final Solo soy un anciano Que se aferra A sus pinceles Carro Joder tío Ojo que se va a poner A dibujar el robot ¿Por qué no? ¿Por qué no? Busca un tema Para pintar Pintar mesa Es como una impresora ¿O qué? Es una copia Perfecta De la realidad Pero pintar No consiste En copiar El mundo Sino en interpretarlo Mejorarlo Mostrar Lo que ves Amigo No creo que Yo pueda hacer eso No está en mi programación Vamos Prueba Coge ese lienzo Píntatelas A ver A ver Intenta imaginar Algo que no exista Algo que no hayas visto nunca Ahora concéntrate En cómo te hace sentir Y deja que tu mano Se mueva por el lienzo Veamos Dudas Y prisionero Con los pinturitos ¿No? Magnífico Artístico Y magnífico El viejo El viejo Porque voy en silla de ruedas Y no se habría empalmado Ahora mismo Dios mío El hijo Yonki Que viene por la herencia Seguro Ya ve Estás en la coquita Estás en la coquita La respuesta Pues no ¿Qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Ya Creo que sé por qué Prefieres cuidar de tu juguete de plástico Antes que de tu propio hijo ¿Eh? Dime papá ¿Qué tiene que yo no tenga? ¿Es más listo? ¿Más obediente? No es como yo ¿Eh? Pues sabes que Esta cosa no es tu hijo Es una puta máquina Leo Ya basta Ya basta No te importa nada Solo tú y tus putos cuadros Nunca has querido a nadie Nunca me has querido papá Nunca me has querido Cállate Yonki Y el viejo Lo que está haciendo Es ser un buen padre Porque lo más sencillo Para él sería Dar el dinero Y olvidarse ¿Sabes? Pero Que va Que va Que va El viejo Lo está haciendo bien Y Nada chavales Vamos a dejarlo aquí Vamos a por el último capítulo del día Que voy a grabar Y Nada Así que nos vemos en el siguiente Y hasta luego Adiós